¿Qué esperas para hacerlo? Entra ahora mismo, descarga mi aplicación Windy Corporan totalmente gratis para iPhone, Android, donde me puedes escuchar en vivo y muchas cosas más No olvides comentar en este video y dar like ¡Vamos al mambo quemado! ¡Feo! Gracias por seguirnos, atención Power 103.7 KB 94 en todo el Cibao, suscríbete ahí al canal y gracias a todos por la sintonía Esta cabina se engalana con una estrella internacional ¡Bienvenido a Capela! ¡Qué honor! Bienvenido mi brother, ¿cómo tú estás? Gracias mi hermano, gracias a ti, ¿todo bien? Gracias por la oportunidad y de verdad conocerte para mí es un privilegio, brother No, igual para mí, yo soy seguidor de los medios y los inicios y diablos, que está bien a la Andura Gracias por venir, brother Te veo un cambio físico, ¿te sometiste a dieta o te operaste? Sí, ambas, ambas porque la operación sin la dieta no funciona Sí, estaba mal de salud Estaba muy gordo Estaba muy... Ok, fue un tema de salud La azúcar, la diabetes, toda esa vaina Pero te ha cambiado Porque, o sea, hay mucha gente que le cambia el estilo Simplemente hasta una hora de cambiar de comida ¿Qué tanto te has adaptado a eso? No, hermano, yo lo veo como que era un plan de... Si no me moría Ya con estar vivo y con estar saludable Yo tengo un hijo Yo tengo una carrera Cualquier cambio que me haya tocado hacer para mí era necesario y no lo veo... Qué bueno O sea, cuando estás vivo y tenés salud ya... Tomar la decisión fue difícil sabiendo tú que había un tiempo de espera una pausa en la música Obvio, todo y no, y mi estilo de vida mi ansiedad A mí me encantaba comer madrugada, hacer música La moza a las 2 de la mañana a las 3 Claro, yo nunca he bebido alcohol Dije, romo, no soy bailador no soy rumbero no soy fiestero La nota mía era comer, fumar y comer y comer Entonces... Y entonces ha de esas horas trabajar madrugada Exacto Que eso hace muchísimo daño al estrés y demás Eso fue lo que me puso gordísimo En esa misma parte ahí, llegaste a estar en depresión Claro Obvio Para atentar a continuismo No, no, tampoco así No, 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 tanto así No, pero sí Si hay un cuadro depresivo ansioso porque te ves en el espejo y tú dices tú puedes tener un poloche duro lo que sea lo que sea pero los panas tuyos están, ¿me entiendes? Verte bien sentirte bien contigo mismo los panas tuyos están todos bacanos y tú estás vestido igual bacano pero tú dices ya no, estoy todo gorda y entonces a cada rato te comes una vaina frita y te ves más lejos de la meta de la realidad y dices diablo ¿cuándo será que yo voy a hacer dieta? y nunca ves como un inicio en cambio echarte cuchillo en la operación marca como por lo menos un le di y ya ayer me corté el estómago o sea hoy tengo que comenzar comiendo bien porque ayer me corté el estómago y en ese tema de depresión ligado a la música porque eres un artista que podemos decir que quizás eso no lo plasmaba netamente en canciones pero hubo algún metamensaje en una canción que el público no lo entendió de tu vida personal no yo siempre he sido muy transparente cuando cuando tuve mis vainas mis peos de ansiedad lo decía mis canciones igual siempre fui muy un gordo orgulloso siempre traté de hacer sentir a los gordos como que manito piquete mirada para adelante y soy es gordo y el gordo más pesado del hip hop y siempre como que usaba eso de que era gordo en mi música no pero que una realidad ojo tú te sentías seguro de tu talento en la música eso no tiene que ver con quizás tu apariencia tanto así que ahorita me dicen tú estás bien pero tú estás mejor el gordo y yo va a seguir oye porque él no está sintiendo lo que sentías tú quizás está cansado va a seguir claro y uno dice va a seguir yo me estaba muriendo como voy a estar mejor el gordo no pero porque la gente en verdad se identificó bastante con el personaje que yo tenía desde que soy gordo y tal y el flow y la base y media hora en una tarima y ya tú estás un chin sofocado manito no es por nada pero eso es lo único que yo hago en mi vida a mí nunca a mí nunca me limitó la gordura para cantar porque mi cerebro como que asumí y decía cabrón la única hora y media que tienes que hacer ejercicio en tu vida en la tarima así que súbete y cállate y no te quejes y haz tu vaina entonces ahora en el tema de las grabaciones que eso sabemos que independientemente de la tecnología le permite a ustedes los artistas te puede tener respiración páralo aquí córtalo aquí está fluyendo más en el estudio tú más cómodo montar un chanteo o se te da igual no no lo que pasa es que yo soy de esa raza de raperos que nos gusta sorprender en el estudio habilidoso tú sabes yo de repente yo no voy a entrar al estudio adornándome y diciéndome oh ah tanto pero uno tiene esa competencia de yo quiero terminar primero a mí me gusta terminar el verso y mostrarlo y que en el estudio la gente diga diablo terminó primero diablo que duro guay rompió entonces yo siempre voy a estar en el estudio pendiente de ser el que más sobresalga de escribir de brillar con tu talento de la letra exacto hablando así siempre voy a hacer la toma entera que eso fue lo que me preguntaron siempre voy a buscar siempre voy a buscar hacer la toma entera de una vez no ponchar porque así pues me entiendes que la gente diga diablo ya la hizo que duro réplica fue así de principio a fin claro réplica es una sola toma exacto una sola claro si el video es una el video es en vivo el video de réplica soy yo tirando el verso recuerda que yo estoy viendo un trabajo y para mí hay buenos productores que hacen unos trucos detrás o sea fue de principio a fin claro claro igual es fácil porque hay mucha pausa es rap si me entiendes no es de repente un dembow que tienes que hacer yo hago pausa no sé qué tampa y respiro pero se nota es una sola toma claro wow que duro todo el que hace rap el rice arte todo el que hace rap escribe sus propias letras lo que vive lo que siente en esta parte de los raperos a diferencia de otro género que buscan compositores que tan importante es un compositor a la hora de hacer un rap ya a la altura o en la posición que está usted a capela fundamental de repente en mi posición no yo sigo siendo yo me sigo considerando un rapero o un artista muy un artista si se quiere decir emergente porque puedo tener muchos años en el género pero apenas se nos están abriendo las puertas pero tu nombre pesa claro como no pero a nivel del mainstream lo que tú me estás preguntando a nivel de lo que tú me estás preguntando para Drake para esos artistas tan grandes lograr hacer que esos hits de hip hop sean mundiales ellos ocupan compositores ellos necesitan terceras personas que entren que compongan los coros las melodías o sea ya eso no existe que el rapero tiene que escribir sus letras para tú pegar una canción a nivel mundial como Drake como Rihanna Beyoncé esa gente ocupa compositores ya de repente mi movimiento de rap latino sigue siendo más under sigue siendo más el orgullo de quien escribe lo suyo quien escribe más duro si me explico todavía no estamos en ese nivel pero el día que a mí me toque fabricar hacer un hit mundial y meterme en el estudio con seis señores y con dos y con dos mujeres encantados porque si es necesario para lograr un hit mundial si me explico pero ahorita estamos en esa liga ahorita estamos en la onda de que el que escriba más duro pero ojo en ese sentido el rapero se prueba a través de la escritura o sea no hay posibilidad de que un buen rapero lo haga un compositor detrás yo yo soy muy en ese aspecto soy muy tolerante en el área latina soy muy tolerante porque yo sé de artistas que no escriben sino que interpretan y son una super estrella para no decir nombre y yo igual digo ok el pana o la pana no escribe la letra se la escribieron pero esa interpretación se la dio él para que eso para que sea un éxito tienes que interpretarlo y para interpretarlo tienes que tener igual muchas otras facultades y cualidades entonces no se la quito al que no escribe mira 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 no sé cómo me pongo cómo se me eriza la piel el que logra transmitir lo que hace un compositor sigue siendo igual de duro por supuesto eres intérprete eres un actor eres estás transmitiendo estás transmitiendo algo incluso eres más duro tú sabes que es muy común artistas súper consagrados o compositores consagrados que quieren incursionar como compositor o viceversa y no se le está o escritores escritores durísimos que quieren incursionar como artista y no se le está porque usted es duro es escribiendo manito entonces no hay que quitársela al que interpreta durísimo Héctor Labo no escribía y eres el cantante de los cantantes creo que el cierre es lo que tú acabas de decir claro la canción esa durísima de Héctor Labo el cantante la escribió fue Rubén Vlade ¿no? creo que sí ¿me entiende? sí ser intérprete requiere de tener talento y de facultades y cualidades igual no sé escribir no es lo único en el hip hop también interpretar tú representas un país que ahora mismo quizá no está en la mejor de las condiciones pero hay muchos talentos ¿quiénes allá? podemos destacar que le están partiendo en el rap muchachos nuevos que yo entrevisté a Micro TDH aunque le hizo un crossover en su carrera porque ahora está como en lo más comercial él canta lo que él le dé la gana él es increíble sí pero antes era más rapero él es batallador y freestyle exactamente no no en Venezuela hay una camada manito en Venezuela es como la masilla del Barcelona y sale mucho rap demasiado de mi generación tan neutro que para mí es lo que está durísimo porque neutro tiene como la calle tiene como ese sonido más todo público y se ve un tipo fino que no es rapero común y elegante y es súper buena persona todos son primero somos panas y después somos colegas eso es lo que me agrada de la movida venezolana conozco de dos o tres diferencias pero nada trasciende pero ustedes son así de unidos de verdad claro nadie perjudica a nadie conozco dos o tres diferencias pero nadie le mete el pie a nadie el resto todos somos panas todos estamos en WhatsApp todos somos todos tenemos temas juntos entonces está neutro está Soto está Trayner está Micro está Atsos está Jave hay demasiada gente hay gente esa es la escena como más urbana más trap más under hay una gente que me encanta hermano hay un gremio que me encanta que son del oriente del país que se llaman los Mother Flowers está ahí Ire Pelusa una Jave que canta increíble Taiko que los Mother Flowers rapean increíble está Horus de la Tierra un rapero ahí hay mucho talento y el rap el rap como que en el caso todos los países de América hacen buen rap pero en el caso de ustedes tienen como una pasión por el género y no lo abandonan independientemente de hay un compromiso hay un compromiso ahí como con el sonido de repente este hasta lo social como ese desahogo ahorita hay mucha influencia del peo isleño porque yo lo veo así en las islas ustedes los criaron ustedes tienen mucha educación de music business ajá negocio de negocio de cuarto el músico en la isla el músico boricua dominicano nace queriendo cuarto nace queriendo se ve bien la cabenota la vaina en venezuela no sé por qué entendimos el hip hop y todos estos movimientos desde un punto de vista un poco más social un poco más yo cuando era chamaco yo no quería una cadena sino que mis letras todas eran quiero cambiar el mundo y inculcar valores y no sé qué sabe entonces lo entendimos de una manera muy distinta y allá a pesar de que hay mucha influencia ya existe Bad Bunny ya existe el alfa ya existe y ya todos los chamaquitos quieren el piquete sigue muy presente el compromiso social sigue muy presente el compromiso con el sonido seguimos teniendo raperos que no les importa si no sonar bien y sonar elegante la calidad la competición de las letras y no quieren y no van pendiente de Instagram y no le meten promoción a nada pero son como artistas de culto entonces estamos como en ese híbrido ese trance seguimos teniendo como ese ese nicho esa esencia pero si hay artistas del mainstream ya tenemos chamaquitos famosos gente que hace su mueca su vaina un poco de todo el de embotaje el de embotaje es el final hermano el de embotaje la para vengo para ahí en breve el de embotaje la para tú sabes que llegó en un tiempo que el hip hop de la calle fue consumido a nivel mundial llegó en un momento con todos estos colores diferentes que han surgido díganse el reggae pop el pop ya que acaba de decir Bad Bunny ¿ha perdido fuerza el hip hop a nivel mundial? no yo creo que un un género no le quita a lo otro para nada en lo absoluto es cuestión de épocas hermano es cuestión de la salsa tuvo su boom y luego llegó el merengue y ninguna le quitó a la otra ¿si me entiendes? simplemente para que para que Messi ya tiene que retirarse para que brillen otros jugadores nuevos y a la hora de nosotros buscar buenos jugadores va a haber tú tecleas Messi en YouTube y van a ver videos de Messi pero hay videos de Ronaldinho hay videos de Ronaldo y ninguno le quita ninguna carrera brillante le quita mérito a otra yo creo que van a existir y ahora es que vienen miles y millones de géneros durísimos como está ocurriendo con el dembow que se está internacionalizando y el dembow no afecta ni le quitan lo absoluto al reggaetón para nada pero creo que así pasó con el rap y todas son como como derivados del rap todos tienen como un origen todos tienen como ahí como una semejanza todos urbanos todos vienen de la calle todos vienen de esta en olla todos vienen de abajo todos quieren cuarto todos quieren sacar a su mamá del barrio y ponerle en una casa bonita entonces no no le veo más bien lo veo lo veo todo como como que todo va de la mano unido incluso manito no hay nada que nosotros hayamos hecho en hip hop que no hayan hecho los cocolos ya eso lo hicieron ellos yo creo que esa gente desde allá ellos están viendo o están observando este es nuestra nuestra nuestro verdadero rap para ellos este es nuestro rap esta es la primera vez que tenemos un género de nosotros creado por nosotros los latinos donde hablamos de cosas latinas y en nuestro estilo de vida latino porque nosotros tenemos 20 y 30 años de hip hop pero diciendo que yo yo check 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 it out lo que ellos crearon one two one two pero nunca habíamos tenido un género donde dijéramos en la esquina no sé qué haciendo mi vaina con mi vaina en el colmado porque yo me he visto así asado yo soy de tal barrio aún sigue haciendo rap o hip hop yo creo que estás teniendo una se está independizando por país porque el rap de ustedes es un rap totalmente diferente al rap de república dominicana que artistas de acá tú se la das como rapero que tienen ese respeto internacional en el caso de ustedes oh el api por supuesto es durísimo wilmer roberts es durísimo escribe demasiado como está wilmer que es como uno de los nuevos que ha sido explotado en r de allá manito yo soy muy yo estoy muy desapegado aquí es muy durísimo y va muy de la mano con los artistas la controversia lo de las redes yo no sé en qué en qué en qué aspecto me preguntas cómo está wilmer no no cómo está a nivel de su su música llegando allá durísimo durísimo yo porque yo soy loco con los dominicanos y yo estoy pendiente de todo lo que ocurre no es que de repente todos los dominicanos suene con con tanta frecuencia pero en mi casa en mi casa durísimo él es duro Nino Freestyle es durísimo escribe pila Rochi cuando hace rap me encanta los rap que hace Rochi así románticos y vainas como durísimo el foto el rapea durísimo también es que hay demasiado raperos durísimos aquí tú sabes que en estos días entrevistaron a Daddy Yankee llegó a la mesa el nombre de él Santiago le hizo una entrevista y llegó el tema de Vico sí en el caso tuyo tú consideras a Vico sí raperos reggaetoneros o qué en la industria en general el padre del género sin escamatizarlo en una esquina ahorita esa ponedera de nombre a los géneros yo creo que la música se está volviendo tan universal y el éxito de la música está radicando tanto en la fusión que ponernos puristas con los géneros yo veo a la gente como anticuado yo estoy en una conversación y yo escucho a alguien diciendo oh es que eso no es bachata de la mata eso es bachata nueva bachata no se quema ya yo lo veo como sigue siendo bachata anticuado que tigre tan anticuado porque mientras más fusión haya mientras más fusión haya ahorita yo ahorita los grammy en los últimos dos emisiones de los grammy yo me siento ahí y yo no estoy como yo sé que yo no voy a ganar esa vaina porque ¿cómo así? aún no uno sabe uno sabe pero todo el que nomina y tú has sido nominado tú vas con la esperanza de ganar pero tú estás nominado a disco urbano y está el último tour del mundo de Bad Bunny y no hay nada que hacer ¿sí me entiendes? uno sabe los límites de uno claro pero yo estoy ahí dos horas analizando quién gana quién quién se gana por qué negocio hermano y la clave es la fusión las fusiones la gente que gana pila de grammy tú ves que es fulano y él canta merengue está todo pero es que él no podía ganarse un grammy de merengue porque ahí está los hermanos Rosario ahí está ¿me entiendes? entonces ¿qué hizo él? él fusionó merengue con reggaetón con Becky G y él se ganó fue un grammy a mejor fusión latina y tú dices diablo aquí está yo no le voy a ganar un grammy a Bad Bunny en urbano yo el año que viene lo que voy a hacer es un rap con una bachata fusión y la meto en fusión tropical latina y me gano porque es que es la única manera porque como en esa categoría con ese poco de monstruo ¿me entiendes? entonces eso de estar hablando de género ahorita va a seguir pero más bien ahorita lo que quiero es rapio en bachata en salsa en merengue en todo lo que se pueda rapiar en todo lo que se pueda unificar para que la vaina crezca mejor ahí en esa misma línea de los grammy uno de los artistas que más grammy podríamos decir que ha ganado ha sido Residente durísimo y usted entiende de que Residente eso es cuestión personal de usted con todos estos grammy hubo un grammy que él no se lo merecía y se lo merecía a otro que usted recuerde wow no estoy al tanto así de decirte claro en la edición del 2018 ese grammy 2013 pero yo creo yo creo que ponerte a pelear con una decisión de la academia eso es como que mi papá se para en una pelea o en una serie mundial y diga eso no fue papá usted va a saber más usted sabe más que esa gente o que en un penal en un mundial que eso no fue penal hermano usted sabe más que ese árbitro usted lo está viendo del televisor y usted vio que no es penal pero esa gente no es loca para decir que fue penal fue penal fue penal acapella los tiempos han cambiado y vemos ahora un gran fenómeno de nuevos talentos que se dan a conocer a nivel global a través de los freestyles son conocidos en su país pero por ejemplo entran a la cabina de un visa rap y los conoce el mundo tú estás preparado si eso se da para en esa cabina hacer un antes y un después sí con mucho gusto como no claro sí ¿cómo tú evalúas ese cambio de no son freestaleros entran a la cabina y hacen una canción comercial o un rap en su defecto? yo creo que el freestalero es una raza de rapero que tiene la capacidad de adaptarse a este tipo de crossovers de este tipo de cambios tan drásticos y por eso ha sido tan mágico eso que está haciendo visa rap es increíble pero un Pablo Londra que no es rapero te lo metieron ahí adentro y él es durísimo no Pablo Londra es rapero sí pero se ha dado a conocer realmente por canciones comerciales que no son todos los chamitos de Argentina así tú los escuches cantando la vaina más melodica y balada todos vienen de batallar en las plazas del Quinto Escalón que es una liga de freestyle que se llamaba Quinto Escalón que rapeaban en la calle rapeaban todos vienen del Quinto Escalón Duqui Paulo Londra Trueno todos y casualmente todos han ido a visa rap todos cantan melódico todos pueden incursionar en algún género pero todos freestylean improvisan porque eso es otra hay raperos que son durísimos y son leyendas pero te dicen oh no yo no freestyleo pero yo un manito improvisa oh no yo no improviso lo mío es yo solo escribo entonces estos chamaquitos te están haciendo reggaetón te hacen vaina melódica te cantan con Talía Luis Miguel pero freestyle ah pues es que el público entonces podría confundirse de cuando le abren un micrófono a un doqui rapea y rapea no es casualidad es que tiene una esencia de rap claro ellos tienen videos batallando entre ellos cuando eran chamaquitos y por eso es que creo yo que la movida argentina tiene también tanta fuerza porque todos tienen como que bien bien establecida su identidad y cambian van se pasean entre géneros pero tienen bien claro de donde vienen y quienes son como que bien establecidos sus raíces sus raíces en república dominicana lápiz consciente papá del rap en venezuela para acapella quien es Lil Supa ok Lil Supa hablo mira durísimo reconoce el éxito de otros ay porque no pues por Dios si mi éxito se debe a Lil Supa tú tienes así una colaboración no 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 me refiero a todos los raperos de generaciones la bandera o la continuidad nos debemos a los raperos de generaciones anteriores por supuesto eso es algo que no tiene sentido el rap que era una vaina que proliferaba que era una vaina que hace menos de 20 30 años había que buscarla como droga como si fuera algo ilegal como si fuera algo escaso poder conseguir un buen disco de rap antes antes era fundamental que hubiera gente adulta con más carrera con más trayectoria para poder suministrarte todas estas herramientas me entiendo ahorita tú puedes ser autodidacta tú puedes ser autodidacta y tú conoces un chamaquito que produce durísimo y tú le preguntas quién te enseñó nadie yo en mi caso en internet yo me metí en youtube yo busqué pero antes tú necesitabas de alguien era obligado 10 años mayor que tú que rapeara que te enseñara que tú dijera ya lo que dijo este tigre la pista y eso en mi caso y en nuestro caso hablo por mi ciudad por mi país Can Su el dúo de Can Su Lil Supa de Can Cervelli ellos eran un dúo en mi caso en mi generación ellos fueron los raperos que nos abrieron la puerta que nos abrieron todos entonces estamos los que nos inclinamos Can Cervelli es como el fanático de los aldeanos ponete a discutir si te gusta más el vídeo si te gusta Aldo yo soy Team Lil Supa ¿me entiendes? yo soy Team Lil Supa pero es Can Cervelli y Lil Supa los tigres eso que tú o sea tú también has aterrizado en ese sentido de que el mérito lo tiene ya el que hizo ese trabajo el que se lo ganó y ese respeto es bueno que tú lo transmitas porque hay mucha gente ahora que entendería de que de que ahora por los números que estoy haciendo el streaming estoy matando tiene un rap conseguí 5 millones eso hay que obviarlo ese trabajo yo entiendo que está y ellos lo hicieron y ese mérito nadie se lo puede jamás la historia no se borra las palabras ahora lo estamos viendo aquí en República Dominicana vemos que está visitando los barrios de aquí ¿cómo ha sido ese calor dominicano para el Capela porque ahora tienen un cambio físico muy diferente la persona lo sigue reconociendo le siguen tirando fotos ¿cómo ve el movimiento de aquí de República Dominicana? yo tengo rato viniendo para acá manito es cómico porque es especial el motivo por el cual estamos acá en esta entrevista es porque estamos haciendo promo porque canto el primero de diciembre en el Jarro Café durísimo en el Blue Mall en el Jarro Café del Blue Mall es mi primer concierto oficial en Santo Domingo en República Dominicana pero yo tengo pila de años viniendo a joder para acá ¿me entiendes? por eso todo el mundo me conoce por eso tengo tantas amistades conozco tengo amistades fortísimas con artistas que para los tiempos que yo venía para acá no estaban pegados estaban ¿me entiendes? y en el transcurso se volvieron estrellas y ahora son mis amigos entonces es rarísimo porque a veces estoy en Miami con un pana y de repente se para un jipetón y se baja un tigre cartier ¿y tú dónde conoces? ese es mi pana hace años ese era mi pana cuando no andaban nada yo tengo años viniendo para acá a mí se me presentó la oportunidad de venir acá por Mafio yo trabajaba con Mafio y como yo no tenía visa para ir para Miami a trabajar con ellos venía aquí nos reuníamos en RD entonces por ahí por esa época los primeros viajes conocí a mucha gente que me los presentaban si tú si trabajaste con Mafio que es canero y conoce a tu artista me imagino que tú tienes buenas químicas mira lo cómico para esa vez alquilamos una villa en Juan Dolio y llegaban artistas y me los presentaban como y me acuerdo yo me acuerdo de los nombres oh mira él es un artista que está duro él se llama Tibigón me acuerdo y yo hola Tibi ¿cómo estás? y tú dices diablo que duro Tibigón un pana ni siquiera era artista a mí me presentaron a Kiko como un pana Kiko el crazy Kiko el crazy que se volvió mi hermano Kiko y Kiko me ha sido el favor y me buscaba una vaina en la moto Kiko necesito tal vaina yo te la busco yo mismo soy después el hombre de la pámpara pegado no me entiendes cuando Kiko nos volvimos muy amigos cuando Kiko me dijo acapella cuando viene para Dominicana yo te pago el pasaje yo te pago el lado yo estoy pegado yo que duro eh Alexis el Domi también hay una historia muy chévere mi hermana vive en Argentina mi hermana tenía una necesidad en Argentina y yo vine a conocer a este pana dominicano tú sabes que los dominos están en todos lados en Argentina y el pana me le tendió me le tendió la mano a mi hermana si me entiendes ayudo a mi hermana por allá en Argentina luego él se devolvió para acá para Dominicana y ahí también le freno freno bastante siempre que puedo vengo para allá ellos tienen eh estudio de grabación tienen tienen de todo tú conoces el dominicano y como has tratado mucho con nosotros yo creo que es un honor tenerte acá en este concierto el primero atención la gente Hard Rock Café acapella para todos los amantes de la música en general no del rap no de la música en general y del arte pueden adquirir su boleta y disfrutar de este concierto la producción me dice que vamos a regalar cinco yo voy a hacer una dinámica con los oyentes del show así que el que quiera bueno hacerlo fácil el que quiera ir escríbeme por Instagram porque quiero dar a la gente que de verdad vaya y que disfrute de este show escríbeme por Instagram arroba luisnicorporan para nosotros regalar esta boleta acapella un mensaje que me gustaría que tú le des a los raperos dominicanos primero 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 que tú opinas del dembow de los aplausos de la que os te gusta me encanta me fascina te montaría en un dembow de su ahora neta anoche hice uno en la cuarentena ay 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 yo lo vi en la cuarentena anoche hice uno en la cuarentena ya el hombre sabe de la cuarentena está bien pero va a seguir o sea que estás ready con el dembow claro va a seguir si el cherry ay yo tengo tema con cherry con quito pero viejo ya hace años tu mensaje a los raperos que quizás ven el camino lejos y con esto cerramos esa entrevista lo ven imposible porque hay una tendencia mucha gente quizás no está en rap pero no se atreven a concho déjame probar aquí lo mismo es rap y punto que le diría acapella manito no hay sueño grande para un soñador inmenso eso es todo yo creo que con salud yo a veces me siento mal por una vaina me siento afligido por algo y luego la vida me pone un video de alguien diciendo no yo tengo cáncer y que que terminal que me falta un pulmón y digo manito y yo me estoy quejando aquí yo me puedo desde que yo tenga salud los dos brazos y las dos piernas yo me puedo parar salir y ver como yo hago un millón de dólares bobo hay si yo no tuviera piernas si me faltara un brazo si me faltara un ojo ahí si hay un bobo pero manito con los dos brazos y las dos piernas hermano lo que hay es que ejecutar eso si obviamente en el camino hay distracciones uno tiene que ser disciplinado pero eso es mentira con la música urbana con el rap con el hip hop lo que hay es que tres cosas sea original no copia a nadie y viralizarse porque ahorita eso es fundamental buscar viralizarse sin hacer años sin joder a nadie pero lamentablemente ahorita tú puedes tener la mejor letra del mundo pero si no si nadie la está escuchando en la calle no está haciendo nada entonces la idea es como que está en la calle tener presencia en la calle tener credibilidad en la calle que te escuche la gente en la calle pero con una con que tu propuesta sea fiel a ti eso creo yo que es lo más bálvaro tremendo mensaje al final no te quejes de la vida lucha por tu sueño y sigue pa'lante boletas a la venta para este primero de diciembre huepa tickets huepa tickets smoke point presenta capel en jarro café primero de diciembre ya lo saben no se mueva nadie de power 103.7 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!